¿Jueves? Sí, ¿no? ¿Jueves es? Jueves de Campus Party Ahorita vamos a presentar ya la última participación de Akira Yamagoka dentro del evento y es como algo mucho más personal y más como de buena hundez Hablando sobre Play for Japan, que es un esfuerzo que hizo Yamagoka-san para ayudar a las víctimas del terremoto y el tsunami Estaba preocupado de decir Surimi pero no, tsunami de que ocurrió en Japón entonces este proyecto es todo el dinero se va para los damnificados y reunió a compositores muy famosos de videojuegos como Nobuo Uematsu, que muchos ya saben que es el que hace la música de Final Fantasy Koji Kondo, que hace Mario y Zelda unos juegos conocidos también por ahí Hiptanaka, que hizo Metroid y el mismo llamado Kazan Les voy a platicar un poco sobre cómo nació este proyecto y los planes que existen pueden comprarlo ya en iTunes y en Amazon MP3 pero les recomiendo mejor por iTunes es más fácil así que vayan y cómprenlo y también tenemos una sesión de preguntas y respuestas y no se olviden que el sábado se va a realizar una subasta de un Wii autografiado por Suda Goichi Suda 51 y Akira Yamaoka y este dinero irá para Play for Japan y también se va a subastar el audio de las rolas que hizo ayer con Mariachi que estuvieron muy buenas entonces pues ya vamos a darle un aplauso para Yamoka-san por favor Gracias por ver el video Bueno, buenas tardes a todos soy Yamaoka soy Yamaoka hace rato tuve mi firma de autógrafos y de hecho estamos un poco retrasados por las firmas y la verdad estoy muy contento de haber podido convivir con toda la gente que me ha estado apoyando durante mucho tiempo y la verdad estoy muy emocionado por todo esto Bueno, ayer hablé acerca de mis composiciones y el día de hoy me gustaría hablar acerca de Play for Japan ちょうど もう忘れもしない 日本人にとっては もう忘れもしない 3月11日 世界的にも 忘れもしない 3月11日 だったと思うんですけど ちょうど 僕も 会社で 仕事を していて ビルの中で ちょうど エスカレーターで 自分の オフィスに 入った時に 一度 ビルの上が 11階なんですけど 窓が開くはず ないんですね 窓が開くはず ないんですけど ブラインドが揺れてて その時に 誰かが 窓を開けたと思って もう何を開けてんだよ と思って 風が入ってきてる と思ったら すごい揺れて ですね もう この世の終わりか ぐらいの 自信を ちょっと 経験したんですね お客様に お客様に que alguien había abierto las ventanas. Entonces, justo cuando me puse a pensar quién había sido el que había abierto las ventanas, fue cuando sentí uno de los temblores más fuertes que he sentido en toda mi vida. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, por lo general yo trabajo hasta la noche, pero ese día tuve que tuve que regresar a mi casa en la tarde pero como todos los treines estaban detenidos y aparte había demasiado tráfico, entonces yo me tuve que regresar caminando hasta mi casa. Hice aproximadamente 10 horas. Y pues como fue un desastre muy 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 fuerte Entonces pues toda la ciudad estaba en pánico La gente se tuvo que quedar en su casa esperando hasta que pasara el desastre Y pues como fue un desastre muy fuerte Una de las cosas que ha pasado es el derrame de las plantas nucleares. De hecho, todos nos teníamos que quedar en nuestras respectivas casas a esperar hasta que terminara todo esto. Y en verdad yo pensaba que iba a ser el fin del mundo. Entonces, cada vez que veían las noticias o cuando abría las páginas del internet, en todos los lugares estaban pasando las noticias del terremoto, de las plantas nucleares. Entonces, después recibí varios correos de parte del staff de Atomix o de otras personas preguntándome si estaba bien. Eso es lo que yo me he dejado, 海 o viajante, 海外, ある意味, 関係のない, 日本の出来事なのに, 海外の人がすごい励ましをくれて, メールとかをくれて, Yo creo que es muy agradable. Como decía, la televisión, la internet, la información de los extranjeros de los extranjeros, los extranjeros de los extranjeros. Por lo tanto, 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 tal vez no parezca la gente tiene porque no malé, pero son increíbles. Cienes de los extranjeros que me sorprendió y linda me afecta. Ahora, el cartón de la familia y muchos refantos se tiene bien. Yo creo que y por lo general los japoneses tienen a reunirse nada más entre ellos y como que no son muy apegados con la gente extranjera y la verdad yo me considero como una excepción, entonces a mí me gusta convivir mucho con la gente de otros países y la verdad estoy muy agradecido de recibir su apoyo durante esos tiempos, durante esos momentos difíciles. Gracias. 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 Blackikina Ice Aman ño y el primer año de final fantasy le pedo que le pedo se le dijeron y le dijeron y le dijeron y el chocó es un trío con video games live y el chocó y el chocó y la chocó y le dijeron y el chocó y el chocó y muchas personas le dieron que me gustan, me gustan, me gustan y me gustan, me gustan y me gustan Bueno, al hacer este disco yo estaba convencido de que podía transmitir mis emociones y mis agradecimientos Después recibí un correo de parte del señor Uematsu creador del soundtrack de Final Fantasy y también lo considero como uno de mis mejores amigos y estuvo de acuerdo con hacer un disco para la gente que vive en otros países y después recibí otro correo de parte del señor Tommy Talarico y él también aceptó colaborar con nosotros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, siempre que trabajo me ponía a pensar que si no habría alguna posibilidad para poder trabajar con ellos con ellos siempre he salido a comer o a tomar pero nunca se me ha dado la oportunidad para trabajar con ellos entonces ya después de que ocurrió lo del terremoto pues sentí como una cierta unión entre todos nosotros y fue cuando me di cuenta de que nunca es imposible unir nuestras fuerzas para hacer algo nuevo entonces me gustaría que no solo terminara en este álbum sino me gustaría que surgieran más proyectos para poder seguir trabajando con todo el staff Sí, así que sí la gente de hecho en esta ocasión ¿Qué es eso? 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 Es decir, que es un video game de música que se ha creado en el sentido de que se ha creado en el sentido de que se ha creado en el álbum. Y además de que todos los que me gustan, los que me gustan, los que están en el álbum. Es algo que simplemente a la gente se hace más que no se hace más. Los que me gustan en ese sentido, me gustan los que me gustan. Y en este álbum, lo que me gustan para escuchar un poco más rápido. Es un hombre que está haciendo Super Mario, es un hombre de Nintendo, pero no puede ser que no haya sido una compañía. Creo que es algo que le gustaría escuchar a la música de Kondo. Bueno, según lo que me dijeron los artistas que participaron para este proyecto, es que en vez de sentir lástima por la gente que sufrió por todo este desastre natural, el propósito de hacer este proyecto era brindarles apoyo a toda la gente y desearles la suerte para una recuperación rápida. Y la verdad yo estoy muy contento de haber podido trabajar con el señor Kondo de Nintendo y ahorita me gustaría que escucharan la música que él compuso. No creo que hay alguien que no conozca esta pieza. Bueno, pues yo le pedí al señor Kondo que si lo podía tocar original porque luego tengo problemas de derechos de la autoría. Entonces, pues me dio flojera a tratar asuntos de los derechos del autor, fue por eso que le pedí al señor Kondo que tocara la pieza original. Después, el señor Kondo se ofreció a tocar la guitarra. La verdad, esta versión de Super Mario es en verdad muy emocionante. También me gustaría que escucharan la pieza que compuso la señorita Toda de Metal Gear Solid. que es la primera canción del disco. Hoy, ya está la primera canción de Super Mario es en verdad muy emocionante. Es un gran creyente, pero si te lo escuchas, es un poco triste. Es una mujer, pero es una mujer, es una mujer, es una mujer que se llama, es una mujer que se llama, 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 que se llama. Bueno, esta pieza de Señorita Toda, la verdad suena muy triste, y esta pieza fue dedicada a un conocido que falleció. Bueno, yo también participé para la grabación. En la grabación de esta pieza, estábamos aproximadamente 50 personas, eran 50 personas del orquestro, y la verdad, nosotros pensábamos en dedicarles esta pieza también a los damnificados del terremoto. Otro de este tienda que hubiera sido iniciado desde cualquier punto. Dej último были directora de la Voz, y 중에 un Pierre, Jeptic Dí Jackson, porque es una audición cualita que tuviera que venir a las personas dans las Beforees. No soy, como 초, número una película que hiciera el próximo video. Es decir, él bastante, quien ha tenido el rehab, cuando sabe la luz de la solicitud de la Francia. Bueno, esta es la composición de Woody Jackson. Este es el que se llama... ¿Puedes escuchar algo? ¿Puedes escuchar algo? Este es el que se llama Woody Jackson y Red Dead Reception o que se llama Woody Jackson y L.N.O.R. ¿Puedes escuchar algo? Él es el que se encargó de las composiciones de Gimler. Red Dead Reception. ¿Puedes escucharlo? para colaborar con este proyecto y el señor Jackson fue creo que la cuarta persona a quien le mandé la invitación pero él fue la primera persona en confirmar la participación para este proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... ... Y por qué me gusta que me gusta. Como el vídeo de Woody Jackson, todos los que me gustan. Todos los que me gustan los creadores como el color de la canción. En este álbum, todos los que me gustan. Y a los que me gustan, todos los que me gustan. Por lo que me gustan en este momento, siempre me gustan los que me gustan, Shadow of the Dawn. Los que me gustan los que me gustan, ¿Qué es lo que se puede decir? Bueno, para la composición de esta pieza, bueno, yo al principio pensé en componer algo feliz para motivar a las personas que sufrieron este desastre. Pero después lo pensé y dije, no, es que creo que va a sonar algo muy falso. Entonces dije, no, si ya tengo un estilo definido para componer, entonces yo creo que sería mejor componer la pieza así como solía hacer en los otros proyectos. De hecho, Woody Jackson también hizo lo mismo. Y el silencio que hay hasta el final sería como un homenaje para la gente que sufrió lo del terremoto. Pero es que no me acuerdo cómo se decía en español. Entonces, pues básicamente es eso. Yo quería primero que nada felicitar y agradecer a Yamaoka-san por compartir con nosotros y con todo el mundo este tipo de proyectos. Y mi pregunta es que va a haber la versión doble del disco de Play for Japan, pero que sí va a ser entonces, aparte de la versión de iTunes y de Amazon, sí va a ser una manera física. Gracias. 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 Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 メキシコのクリエイターの人と 仕事をしたいという のは すごく思っています ゲームのクリエイター デザイナーさんも プロラマーさんも 優秀な方は多分いらっしゃると思いますし 考え方が メキシコの人のならではの考え方とか クリエイションというのを 自分僕らと一緒にできればいいな と思っています 僕ら 日本人だけでメキシコの文化とか メキシコのために Yo creo que me gusta trabajar con los creadores, diseñadores, programadores de aquí de México porque he oído que son muy buenos. Bueno, no tengo pensado en crear algo que tenga que ver con la cultura mexicana, pero sí me gustaría trabajar con los programadores de aquí de México. Última pregunta. Sí, bueno, antes que nada, felicidades por su trabajo. Y hablando de Play of Japan, yo quisiera saber si este disco tuviera algún tipo de eslogan o frase representativa o algún tipo de denunciado para coronar esta obra, ¿cuál serían esas palabras, o sea, en general de toda la obra? ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Cuál es el tema de la obra? El tema de la obra eslogan, lo que no es no es. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Los que ya tengan, por favor, repito, denle chance a los que no son afortunados como ustedes. ¿Y qué más? Y recuerden el sábado la subasta.